Subieron a Facebook una foto de tu jefe con unos bigotes ridículos y un sombrero mexicano. El hombre la vio, te vino a ver y dijiste yo no tengo nada que ver. Claro, te lavaste las manos, igual que Poncio Pilatos cuando le trajeron a Jesús para que lo ejecutara por sedicioso. Poncio Pilatos dijo para mí no es culpable pero si ustedes quieren y en ese momento hizo traer agua y se lavó las manos delante del pueblo a la vez que decía yo no soy culpable de esta sangre pero allá vosotros ahora ya sabes por qué decimos.